Marta, ¿quién es maravilloso? Es que me han ido el corazón No tiene que darle fuerza Al tomar mi corazón Y sus pataditas Está mi golpe de su Marta, ¿quién es pasaje? No es un rato Es un rato Rato Siento un golpe en el pecho Yo solo que me sabe A salir un maravilloso Desde el niño es de la sin sangre Y nada, ¿quién es que tú me quieres? Es irme a ver que tú es un padre Es irme a ver que tú es un padre Todos los niños Desarán en el brazo Siento un golpe en el pecho Es un cántico No hay duda más hermosa Que el pequeño marcapazo Marca hasta allá como loca Manito No hay duda más hermosa No hay duda más hermosa Sí, tiene un golpe En el pecho Yo solo que me he alesante Ha salido el maravilloso En el pecho Y no hay duda más hermosa De un pecho Y no hay duda más hermosa No hay duda más hermosa Que el pequeño marcapazo Matas daña como un roca malito, como un viejo de malito, como un viejo de malito. Si tu conté, mi desecho, yo solo te la besate. No estoy bien, no me matas más hoy, no te viste de así sangre. Y no le pido a ti, no te viste de así un padre. 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 No te viste de así un padre.